Perdona tu pueblo, perdona el Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Nos pones calladas las crueles, por tus malditas, por tus hieles, perdona el Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor. Perdona tu pueblo, 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 perdona tu pueblo. Simón ayuda a Jesús, Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar a nuestro Salvador en la obra de la redención. Nosotros, al ayudar a nuestros hermanos, también colaboramos en la obra de la redención. Cuando prestamos ayuda al prójimo en sus penas y apuros, es a Jesús a quien ayudamos a llevar su cruz. Pero ¿cuántas veces hemos dejado solos, Señor, a nuestros hermanos con sus penas? Digamos, pecamos, Señor, nos pesa. Gracias a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en la vida de tu Dios. Amén.